Tenemos una excelente propuesta para inversionistas. Estamos viendo en su pantalla imágenes de exteriores de la fachada. Es una casa multifamiliar en venta. Está ubicada en zona autoventa en Cochoamba, zona Villabuche. Atención, estaremos destacando información realmente importante, atractiva, para que usted tome la mejor decisión a la hora de comprar un inmueble. Estamos ubicándonos en la yacta. La propuesta es de esta casa multifamiliar en venta, que cuenta con cinco departamentos en la construcción, departamentos independientes. Vamos a ir conociendo información a detalle de este inmueble. También la ubicación precisa en un mapa de Cochoamba, en un mapa satelital, en su pantalla. No olviden que esos espacios también están pensados en usted. Puede incluir su oferta. No importa el lugar en el que se encuentre su oferta. Puede incluirla en Mave. Gracias por acompañarnos. Soy Marcela Gandarías. Y junto a Carlos Sillanes, experto en bienes, raíces y marketing inmobiliario, estamos preparados para comenzar esta edición. Esta entrega. Estamos con transmisión en estreno a nivel país desde la yacta. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Es un grato placer en esta ocasión desarrollar información importante y valiosa de esta casa que está en excelente estado de conservación, a pocos minutos del centro de la ciudad. Queremos ir conociendo, queremos ir presentándole a usted información así, concreta, en imágenes. Tenemos esta casa a la venta en muy buen estado de conservación, es multifamiliar, debido a que cuenta con cinco departamentos, uno en planta baja, dos en primer piso y dos en segundo nivel. Estamos viendo imágenes de estos departamentos. Les reitero, son cinco. La oferta está ubicada en zona autoventa, en Cochabamba, Villa Bush, entre las avenidas Beijing y avenida Trojes. La superficie del terreno, dato técnico, 335.85 metros cuadrados. La superficie construida es muy amplia, 521 metros cuadrados, en plena esquina de tres niveles. Estamos viendo imágenes de este inmueble multifamiliar. Cuenta con dos tanques de agua con capacidades de 10 mil y 15 mil litros. Además, cuenta en exteriores, con árboles frutales. Está ubicada cerca a talleres mecánicos, cerca o con acceso a diferentes líneas de transporte público. Estamos viendo imágenes de exteriores, área de lavado. Cuenta con depósito y tanque elevado de agua. El precio propuesto por la propietaria, 215 mil dólares. Precio rebajado, 215 mil dólares. Casa multifamiliar en venta, en zona Villa Bush, zona autoventa, atención. Presentamos teléfonos de contacto directo con la propietaria, atención, inversionistas. Esta oferta es para ustedes. 744-43-124. Momento de presentar la ubicación exacta de esta casa multifamiliar. Esta vendría a ser su ubicación exacta en la zona de Villa Bush, sur, muy cerca de la avenida Beijing, como podemos observar. Este vendría a ser mi inmueble. Hacia el lado oeste, como a tres cuadras aproximadamente, se encuentra la avenida Beijing. La oferta la estamos dando a conocer así a detalle. Por cierto, cuenta con el servicio de gas domiciliar instalado el precio. Es negociable, ya está rebajado, 215 mil dólares. La vemos una vez más. Casa multifamiliar en venta, con cinco departamentos independientes. Fuerza de casa multifamiliar en venta, en Villa Bush, zona autoventa, entre las avenidas Beijing y Avenida Trojes. Con 334.85 metros cuadrados de terreno. En esquina, de tres plantas. En total cuenta con cinco departamentos con todas las dependencias completas, dos garajes, dos tanques de agua y todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. El precio es ofertable, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Gracias por haber estado junto a nosotros estos minutos a nivel Bolivia. Hemos llegado con esa transmisión en estreno. Estamos en este instante llegando a nivel nacional. No olviden que esta oferta está a precio negociable. Ya está a precio rebajado, 215 mil dólares. La ubicación es esta. Atención, hablamos de Villa Bush, zona autoventa. La oferta es una casa multifamiliar, con contacto de primera mano con su propietaria. Si quiere más información, tome contacto de forma directa con ella. Nuestro reencuentro en otro momento. Gracias, Carlos, por tu compañía. Marcela, queridos amigos, siempre es un grato placer acompañarles y brindarles información valiosa de inmuebles en oferta. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, amigas y amigos de toda Bolivia. Hasta pronto. Vamos. Oferta de casa multifamiliar en venta en Villa Bush, zona autoventa entre las avenidas Beijing y Avenida Trojes, con 334.85 metros cuadrados de terreno, en esquina de tres plantas. En total cuenta con cinco departamentos, con todas las dependencias completas, dos garajes, dos tanques de agua y todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. El precio es ofertable, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.